¿Cómo emprender un negocio con éxito? Esto lleva consigo una serie de condiciones y procesos que se deben cumplir y hacer. Te mostramos 10 tips que quizás te ayuden a reflexionar sobre emprender un negocio que algunos lo hacen ver muy fácil, pero en realidad no lo es. 1. Aprende a caminar como un niño. Aprender a caminar lleva consigo un proceso, y cuando el niño lo ejecuta, se cae muchísimo antes de lograrlo. 2. Reflexiona sobre el por qué emprender. Si no lo haces para lograr una satisfacción colectiva, es mejor que no lo hagas. 3. Escucha activa y asertivamente a los que te rodean y al mercado que quieres llegar. Parece una idea obvia, pero en muchas ocasiones nos centramos en desarrollar un proyecto sin escuchar lo que dice nuestro público afectivo, y eso es un grave error. 4. Define tu plan estratégico. La misión, visión y sobre todo los valores que guiarán tu camino. 5. Si no sabes qué ofrecerás, a quién se lo darás, cómo lo harás y qué buscas lograr. Es muy difícil que puedas transmitir y llevar a cabo tu idea de emprender. 5. Aprovecha oportunidades. 5. Si la vida te da limones, haz limonada. 6. Si se te presenta una oportunidad para emprender con gran posibilidad de tener éxito, ya sea porque tienes clientes cautivos o porque financieramente es viable, no la pierdas. 6. Innova y registra tu marca. Es algo que normalmente no se hace. Se empieza un negocio sin medir esta variable. Hay que hacerlo porque si el negocio prospera, tu marca es tu principal activo. 7. Rodearse de personas que saben más que tú. Es básico al emprender juntarte con aquellos contactos que puedan aportar valor a tu idea, así como también autoformarte. Ambas cosas promueven ese aprendizaje, conocimiento y enlaces que requieres en el arranque de ese gran proyecto. 8. Ponle emoción a tu emprendimiento. El sentimiento, el drama, la tristeza, alegría, el cansancio, la pasión, la firmeza, son todas emociones fundamentales en un emprendimiento. 9. Tu empleado, tu principal cliente. Si creces y contratas empleados, es importante que entiendas la etapa en la que estás. Ellos son tus principales clientes, los primeros generadores del boca a boca. Tu ejemplo ante tu propio proyecto es fundamental y la tranquilidad, bienestar de tus trabajadores lo es mucho más. 10. No dejes de soñar. Los sueños alimentan el alma, condicionan los pensamientos e impulsan actitudes. Sueña, sueña y sueña. Emprender es un proceso complejo, de mucho trabajo, pero en definitiva encantador, apasionante y de mucho aprendizaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!